es que esto de ser youtuber y fever es muy duro ayer fue un día intenso con un montón de conciertos y estuve de pie casi todo el rato, acabé cansado pero vale la pena así que hoy es más tranquilo, es domingo mañana toca correr no obstante ya han hecho mis favoritos cuarto día y último de fin a tope y a un supermercado al Ieder ¿de dónde? Manchester, England aquí hay un restaurante del Burger King para ver a la gente cómo compra sus provisiones sobre todo cómo se alimenta la cola del burger es enorme la gente está muy ámbita estoy impresionado con la frecuencia que vienen los autobuses es que viene uno detrás de otro este viernes el sábado nos vimos y hoy ya nos encontramos nos damos para acabar ya a mí el de Chicano Busch me mola mucho tengo una chuleta ¿qué pasa? la cojo yo el rapero el que es Candy Lamar de Maccabees la playa Mengua vale, para adentro Último día ¿qué pasa? ¿cómo estamos? ¿cómo estás? muy bien aquí ya preparados otra vez para el lío bueno, de todo pero el concierto es lo que más... es que haces moda, haces... también hombre, también hay que hacerlo todo a ver el resto vale, gracias a verte, ¿vale? no, de todo no, de todo no, de toda no, de todo no, de todo no, de todo no, de todo ¡cuáles de mí! yo vamos a ver bueno, si estas las 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 los ¡Gracias! 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 Un beso Alex All right. You have another CGI look. Yeah. From the stars. From the stars. I showed you the alphabet from the stars. ¡Oh, gracias! Voy a probar este plato. Es espectacular. Buenísimo. Gracias. Decid que me ha encantado esta conversación. Sí, porque es un poco de debatir, un poco de vista, de dónde sois. El año que viene más y mejor, seguro. Siempre mejor. Encantada. Perdón por la intromisión, pero al final, mira, así se hacen amigos. Bueno, sí, me encanta, chicas. Adiós. Oh, esto está. Ya. Las chicas. ¿Hay conocerte un espacio estructurado? ¡Nosュendos! i don't want you to fall me oh, let's go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you very much for having us. We are Catfish and the Pot on them. We are... This guy saved my life. This guy found me on the floor. Guys, start the start. Put it up to me. Yes. Put it up to me. Let's take our precious time. Baby. We're going to get jumped in. So I'm going to count you in the round coming and we're going to see how many people can just jump in the air. Just plug them in the air. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hieres caminando! ¡¿Van a la pВО? ¡Gracias al follow! ¡Es algo genial! ¡Mejor views! ¡Mucha views! ¡Mucha sobre el viento! Ayer, madraso, pinchando. ¡Ah, también! ¡No, Paco! ¡No, Paco! Pues ya está.